Yo tengo una amiguita que le gusta gozar de la vida, disfrutar Yo tengo una amiguita que le gusta gozar de la vida, disfrutar Fin de semana para bailar, con los intrampidos para gozar Fin de semana para bailar, con los intrampidos para gozar Y le pregunto si le gusta eso, me contesta, le fascinará Te gusta a ti eso, la quebradita Te gusta a ti eso, el cumbión Te gusta a ti eso, la quebradita Te gusta a ti eso, el vacilón ¡Sabroso! ¡Gózalo! ¡Gando largo! ¡Sabroso! ¡Verdad que sí te gusta! Yo tengo una amiguita que le gusta gozar de la vida, disfrutar Yo tengo una amiguita que le gusta gozar de la vida, disfrutar Fin de semana para bailar, con los intrampidos para gozar Fin de semana para bailar, con los intrampidos para gozar Y le pregunto si le gusta eso, me contesta, le fascinará Te gusta a ti eso, la quebradita Te gusta a ti eso, el cumbión Te gusta a ti eso, la quebradita Te gusta a ti eso, el vacilón ¡Oye, pero qué sabroso! ¡Baila, bravo! ¡Baila! Nos pasamos de ritmo Míralo, cómo no baila la de pantalón ¡Eh! Es que le gusta, ¿verdad? ¿Te gusta, avenado? ¿Verdad que sí te gusta? ¡Claro, claro que sí! ¿Y al de la guitarra también le gusta? ¿Verdad que sí? ¡Sí! ¿Y al de los teclados? Te gusta a ti eso, te gusta a ti eso Te gusta a ti eso, el vacilón Te gusta a ti eso, te gusta a ti eso Te gusta a ti eso, el pachangón Te gusta a ti eso, te gusta a ti eso Te gusta a ti eso, el vacilón Te gusta a ti eso, te gusta a ti eso Te gusta a ti eso, el pachangón Ahí les quedó ese tema bonito Que bien que lo hayan bailado este tema Este fue el tieso Continuamos con más Vamos a empezar este tema para todos ustedes Y esto es Cumbia Caliente Dice Adiós